Pastor Delgado, ya que vea, esa imagen suya está especial para hacerle esta pregunta. Vea qué pregunta nos hace aquí don Luis desde Colombia. ¿Qué significado tiene el árbol de Navidad en el cristianismo? El árbol de Navidad es simplemente un adorno. Es un adorno en el cual lo proyectamos en celebración. Bueno, claramente hay grupos cristianos, que yo los considero extremistas o legalistas, como sean, que están en contra porque dicen que estas son cosas que en base pagana. Pero es que si lo ponemos a ver, todo aquello que no sea judío o hebreo tiene una base que no es, que sería pagana si la quieres poner. La cruz era pagana y hay una redención de eso. Ha sido redimida. Entonces, igual que mi cumpleaños, yo celebro mi cumpleaños y pongo globos, etc. El pastel o el bizcocho, ok, como le llame. Un bizcocho al pastor. Con las velitas, eso tiene base, tiene base pagana. Sobre todo cuando las velitas lo hacían y hacían un deseo. Pero yo ahora pongo las velitas y no hago ningún deseo. Le doy gracias a Dios porque cada velita es un año y cada año es la luz de Cristo en mí. Así que, ¿cómo interpreto esto yo para darle una validez? Además, en el tiempo de Roma, cuando la iglesia empieza su desarrollo, empiezan a celebrar, había una celebración del Dios pagano que eran dos domingos. Entonces, la iglesia empieza, o los cristianos ponían un ramito de olivo en la casa, claramente ya no podían celebrar la resurrección de Cristo. O le iban a tirar con los gladiadores para que se lo comieran los leones. Y entonces, cuando tú ibas caminando y veías un cerramito de pino, tú sabías que ahí lo que estaban celebrando era realmente la resurrección de Cristo y no el Dios pagano romano. Que no me acuerdo cuál fue, estoy seguro que... Juan Carlos. Juan Carlos y su sabiduría, ¿se acuerda el nombre del Dios? Pero hoy me enseñaron de Carlos Erasmo un post que él puso ahí en el Facebook y dijo algo que yo no sabía, ¿verdad? Siempre he escuchado esta discusión. ¿Qué cosa? Ahora lo voy a poner para que usted lo... Entonces, pero porque es un enfoque que yo no sabía. Pero bueno, digamos a Carlos, quien posteó esto, y a ver qué piensan ustedes. ¿El árbol de Navidad es pagano o cristiano? Respuesta de un minuto. Diferentes civilizaciones en la historia han usado árboles para adorar templos de adoración a sus dioses paganos, pero en el siglo VIII, un misionero inglés llamado Bonifacio fue a Alemania a compartir a Jesús durante el invierno, que es la temporada en Alemania donde se reunían alrededor de un árbol roble para adorar a su dios pagano. Bonifacio en esta ocasión corta este árbol con una hacha y predica poderosamente a Jesús y ahí apunta a un pino que usa como ilustración para presentarles a Jesús. Después de eso, según la historia, hubo avivamiento y muchos ahí se bautizaron y después empezó a usar pinos para adornarles y recordarnos a Jesús y la vida que le ofrece. Por ejemplo, lo triangular del pino representa la trinidad de Dios, las candelas, la luz de Jesús. Salmo 19, uno dice que toda la creación y hasta los cielos cuenta la gloria de Dios. Mi pregunta es, ¿se podrá decir lo mismo hoy de tu vida? Oh, yo... Muy bien, tremenda ilustración. Bonito, ¿verdad? ¿Qué piensas? Tremenda, no lo sabía eso. A mi diestra, a mi diestra... Yo no sabía eso. No sé si... ¿Se comparte? ¿Lo comparte o...? Más o menos es cierto lo que dijo, ¿verdad? La historia de Winifredo, como se llama Bonifacio, ¿verdad? Fue enviado como misionero. Él llega a la zona de Alemania, ¿verdad? Norte de Europa. Ahí hay un ritual para adorar a los dioses. Calzaba con la época de la Navidad. Y más o menos lo que él dice es cierto. Probablemente sea ese árbol... Bueno, los que han visto los vengadores saben del Barjala y Asgard y todo. Esa era la cultura que estaba ahí dominando. Entonces, ellos ofrecían un ritual a ese dios. Y Bonifacio destruyó ese... Eso era un freno, seguramente. Entonces, sustituyó el freno que es perenne por un pino que es temporal. Que es perenne, más bien. O sea, el freno está y desaparece. En cambio, el pino es permanente el color. Entonces, eso lo que él quiso decir es... Ustedes no ocupan esto, ocupan esto, ¿verdad? Y le agregó manzanas, ¿verdad? Según la tradición, ¿verdad? Que es señal del pecado y lo que él contó, ¿verdad? La forma y todo. Así que es una historia real. O sea, es un acto evangelístico de destruir una mentalidad pagana por un ejemplo cristiano. Pero para ellos que estaban viviendo la mentalidad pagana, ellos sabían lo que aquel otro árbol paganamente estaba haciendo. Pero si nosotros, que yo nací creciendo... O sea, yo desde que nací y crecí, había árboles de Navidad en mi casa. Para mí es un mero adorno. Para mí es un mero adorno. Nada más. Un adorno de la época. Correcto. Nada más. Bueno, por eso. Pero entonces, yo no puedo juzgar o alguien no me debiera juzgar... Como pagano. ...nosotros como pagano, porque, ay, ¿cómo es posible? Ni la historia las sabemos. Vean el árbol que tiene el hermano Delgado. Ya van a decir, este es un pagano. Y los regalos que tiene para ustedes. Y tiene regalos para ustedes. Sí, ya me dije. Y tengo hermanos cristianos que me están... Que quieren mi cabeza. Que dicen que esto es pagano. Es que no hay libertad en Cristo en comprender que hay muchas... Hombre, hay cosas las cuales tenemos que ver si hay actividad demoníaca. Yo no celebro Halloween. Porque la base es una activación demoníaca de antes que continúa ahora con ciertas declaraciones de trick-or-treat, etcétera. La cual es lo que hacían en aquellos tiempos los druidas. Entonces hay una activación demoníaca de seguro en el área. Y vemos las películas y el horror el cual se desata en esa fecha. Pero por favor, adornos para celebrar la Navidad. Igual que yo adorno para mi cumpleaños, el cumpleaños de mis nietos. Quiero adornarlos para celebrar el cumpleaños de Jesucristo. Más nada. Pastor Orlando, no veo arbolitos ahí en su... No, aquí en la oficina no, pero sí hay. Acuérdate que yo vengo donde los arbolitos de Navidad no se permitían. Y en mi casa, en la zona oriental, en la República Dominicana, había un pino de un tamaño de dos pisos. Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué no le ponían las luces como los demás vecinos? Y es que mi abuela y en nuestra iglesia no se usaba eso. Pero déjame decirte que ellos estaban llenos. Entonces yo quiero tener cuidado. Yo uso arbolitos y los decoro y ahí están con los regalos. Y sigo esa tradición. Me gusta, no me quita ni me agrega. Pero yo sí le doy sentido del cumpleaños de Jesús. Entonces yo estoy de acuerdo con Super Pastor Delgado. Pero yo quiero tener cuidado de no criticar a los que no lo hacen porque están llenos. Primeramente, si usted tiene a Cristo con arbolitos o sin arbolitos, usted está bien. Y si no tiene a Cristo con arbolitos o sin arbolitos, está mal. Ese es el centro de la Navidad. Como dice el Corito, sin Cristo no hay Navidad, el mundo no ofrece nada. Entonces, mi punto es, yo entiendo que mi cultura pentecostal estaba tan llena de Dios y tan en paz, es Dios que ellos no necesitaban poner los arbolitos. A mí me hubiese gustado como niño porque yo no quería estar en la unción, yo quería estar en la Navidad. Pero ellos estaban llenos. Entonces, a lo que no me gusta es que lo hagan doctrina. Y ahora, como dice el Super Pastor Delgado, le quieren quitar la cabeza porque lo consideran pagano porque tiene un arbolito. Y eso está mal. Sí, pero si hay un día, no sé, me pongo en el lugar de los niños, ¿verdad? Si hay un día donde todos los vecinitos reciben regalos y nosotros no, porque somos cristianos, ¿qué tanto bien estamos hablando del cristianismo o de nuestra relación con el Señor Jesucristo? Esa es mi preocupación, Pastor Delgado. ¿Qué piensas? A ver, claro. Oye, tenemos que, como dije anteriormente, tenemos que ser selectivos porque de igual manera en Halloween todos los muchachitos salen vestidos. Pero tengo que comprender que hay una activación demoníaca si yo no controlo a mis nietos y a mis hijos. Así que, en realidad, no es el punto de que otros lo hacen. Es el yo tener en mi corazón la libertad de hacerlo o no hacerlo porque sé que es mal, aunque todo el mundo lo haga. Entonces, no puedo guiarme por lo que están haciendo los vecinitos. Tengo que guiarme por lo que yo percibo que la palabra me enseña. Esto, entonces, ahí podemos saltar a otro lado. Podemos saltar a Santicló. Ahora, ¿qué es con Santicló? Muchos atacan a Santicló. Yo veo a Santiclós, por ejemplo, como veo a Mickey Mouse. Una cosa de fantasía. No tengo por qué quitárselo a los niños. Yo no le quito a los niños a Mickey Mouse. Los niños saben que el ratón no habla. Lo que tengo que enseñarles es la verdad y dejarles saber que la razón es Cristo y eso es un perro pluto. Y más nada, que ellos sepan que es fantasía, pero no se la voy a quitar porque es parte del tiempo, es parte de todo. Así que es como si fuera un Disney, que hay que tener ese balance y el cómo yo no estoy de acuerdo en mentir a los niños, por ejemplo. Eso sí lo veo un peligro. A mí desde pequeño me decían, no en Cuba, en Cuba me decían que eran los Reyes Magos, los que traían regalos. Entonces, que no que existían. Esto es una situación. Yo, ¿y cómo entran? Bueno, se vuelven hormiguitas. Entran por abajo de la puerta. A los camellos. Fíjate, yo desde ya de noviembre yo no mataba hormigas. Porque pensaba que podía matar a un camello. Entonces, era una situación que era correcta. Por eso era el regalo. Sí, pero mis regalos se quedaban. No era por el camello, era por el regalo que traía. Era por el calabar. A mí que me importaba el camello, que el camello traía los regalos. Así que, además, que debo decirte, cuando yo, la fantasía se parece a lo sobrenatural. Y entonces, esa es la situación que tenemos. Todo lo que no es natural, estamos acostumbrados a que es fantasía. Entonces, si yo crezco pensando que los Reyes Magos o Santa Claus es real, y no lo enfatizo como debo enfatizar esa época, entonces, cuando yo crezca y sepa que mis padres me mintieron, también voy a creer que me mintieron de Adán y Eva, porque eso parece fantasía. Entonces, tengo que tener cuidado las mentiras que me dicen en fantasía, no yo, cuando crezca, pensar que todo lo que no es normal o natural es fantasía también. Porque voy a creer que en mitad de la Biblia, toda la Biblia es fantasía. Cuando me dicen que Cristo, Dios, Dios existió todo el tiempo, y yo sé que no puede ser, porque todo tiene un principio, y yo digo, ah, pero Dios no. Ah, entonces será su fantasía, igual que esto y lo otro. Hay que tener cuidado cuando a los niños se les mienten, porque llega un momento que ellos no saben distinguir qué es lo que es. Lo bueno es que veo que ahí tienen los regalos de Super Pastor, de Juan Carlos, de Juanas, y de Super Orlando, ahí detrás suyo. Aquí están todos, ¿sí? Ah, bueno, muchas gracias. Yo quiero que te diga la verdad. Estas casas están vacías. Ay, qué bárbaro. Uno dice Juan Carlos, uno dice Juan Carlos, y dice, señor presidente, Juanas, pero estamos así acá. Qué bárbaro. Bueno, ahí David y Mayra y todo, ya se estaban repartiendo los regalos. Ahí qué bárbaro el Pastor Delgado. Hey, qué alegría tenerte por acá. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que puedas estar enterado de todo el material que vamos a estar subiendo semana con semana. Así que activa la campanita de notificaciones, dale like a este video, coméntanos qué más te gustaría ver en nuestro canal de YouTube, y compártelo con más personas para que puedas ser de bendición. Gracias. Gracias.